Buenas tardes, señor Kemal. Hola, chicos. ¿Tiene garbanzos tostados? ¿Cuánto quieren? Solo un poco. ¿Están bromeando? Si no tienen dinero, no vengan aquí. ¿Cuánto cuestan, señor? Diez, niño. Si le damos cinco, ¿podemos darle después el resto? No pueden hacerlo. Si no tienen dinero, no vengan aquí. Pero el señor Ilker así lo hacía. El señor Ilker no está aquí. Ustedes no saben de este negocio. Vamos, vamos. Dejen de hablar, ¿está bien? Ahora paguen y váyanse de aquí. Vamos, dame el dinero. Pero nos dio menos garbanzos. Nos está engañando. Lárguense de aquí. Si no se van, les daré una lección. Váyanse, ¡largo! Si no me da el dinero, entonces le diré a mi padre. Ah, así que vas a hablar con tu padre, muchacho. Entonces dile que me pague lo que me debe. Tu padre tiene muchas deudas en esta tienda. Que no lo olvide. Váyanse de aquí. Vamos, váyanse, ya. Váyanse. Váyanse. Con un demonio. Estos chicos quieren chantajearme diciendo que los estoy engañando. No puedo creer que te hagan esto, hermano. Qué mal. Vaya. Tengo una buena idea. Llamaré a la señora Nazan. Claro, claro. Bien, debemos pagar los impuestos. ¿Podemos retrasarlo? Podríamos hacerlo. Pero entonces tendrá que pagar más dinero por el retraso, señora. Si quiere, podemos posponerlo. Ay, no. Mejor pago. Bien. El personal quiere un aumento. Usted sabe. Hace un año que ganamos lo mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Acaso ellos están bromeando? Si no quieren trabajar, despediré a los empleados. ¿Qué más? Que alate malviga, qué mal. ¿Ahora qué quiere? Perdón. Ahora vuelvo. Está bien. ¿Qué pasa, Kemal? ¿Para qué me llamas? Solo quería escuchar su hermosa voz, señora Nazan. Lo he pensado y decidí llamarle para contarle mi plan. Tendrá que pagar mucho dinero si le interesa tener el disco. Claro. Puedo ir a la estación de policía. Iré con la policía, se lo prometo. Y les contaré todo lo que sé. ¿Eh? Yo no te voy a pagar, Kemal. No te daré un solo centavo. Pero si decides ir a la policía, nos arrestarán a los dos. Que te quede claro. He guardado ciertos secretos. Pero tú también. No puedes chantajearme con eso. Porque ahora somos cómplices en esto. Si quieres ir con la policía, puedes ir a decirle todo. Anda, ve. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Y ese silencio? ¿Tienes miedo de ser arrestado? No. Debes saber que usted no puede asustarme, señora Nazan. Le demostraré que no puede asustar a un hombre como yo. Voy a ir con la policía y les contaré todo lo que sé. Ya lo verá. La policía irá hasta su casa y la arrestará ahí. Imbécil. Ese hombre es un pedazo de imbécil. No, Nazan. No. No puede decirle todo lo que sabe a la policía. ¿Está bien, señora Nazan? Si hay un problema, puede decirme. Enfermará si no habla de lo que le pasa. Lo sé. Estuve internada por eso. ¿Cómo te atreves? ¿Qué te importa? Esto no es tu asunto. No te metas donde no te llaman. Espero que se vaya al infierno. Quiero tranquilizarla, pero solo actúa como una demente. Pero ya lo verá. Tendrá que pagarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!